Rosa, rosa, maravillosa, maravillosa Fragante pístilo, eres mía, mía, solo mía Ábrete reina, ábrete, ábrete Muéstrame tu gloria, rosa, rosa Toda hermosa, sobre toda cosa Solo ansío tu cuerpo, ábrete Ábrete, ábrete Muñeca, muñeca divina Ábrete Perfecta eres Divina, sensual, mensual Suntuosa y voluptuosa Eres mía, solo mía Solo mía Ábrete Emperatriz Deseo tu matriz Rosa, 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 rosa Voluptuosa, lucuriosa, fragante pístilo Eres mía Eres mía Solo mía Solo mía En mis brazos Me miras Te doy todo Eres mía Eres mía Eres mía Rosa, rosa Rosa, 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 maravillosa, maravillosa. Fragante pístilo Eres mía Mía, mía Oro mía Oro mía Ábrete, emperatriz Deseo tu matriz Rosa, rosa Voluptuosa Tu curiosa, curiosa Fragante pístilo Rosa, rosa Rosa Rosa, rosa Rosa, rosa Rosa, rosa